1, 2, 3, 4 Ay, Dios, ¿por qué dejarte con amarte y con desearte? Ay, Dios, ¿por qué dejarte con amarte y con desearte? Ay, cariño, ay, mi vida, ay, nunca, pero nunca te abandoné, saliñito. Ay, nunca, pero nunca te abandoné, saliñito. Sí, 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 sí. ¡Vamos! 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 que para abandones salario ¡Vocen si salen! ¡Suscríbete al canal! Ay, mi Dios, por quererte, por amarte, por desearte Ay, mi Dios, por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Ay, nunca, pero nunca me abandones cariñito Ay, nunca, pero nunca me abandones cariñito Listo, hasta las quince Ay, nunca, pero no, hasta las seis de la mañana Y que vino diciembre A ver, abuela, 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 abuela ¡Fuega!